Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y les voy a mostrar en este video una tirada que creo que nunca he hecho acá en el canal que se llama La Pequeña Cruz. Es una tirada que nos enseñó Daniela, una participante en el taller, en el último taller de introducción al tarot que nos compartió un montón de conocimiento y una de esas cosas fue esta tirada que a mí por lo menos me gustó mucho. En esta oportunidad la voy a hacer para una clienta que quiere saber acerca de su pareja o su expareja. Entonces, bueno, mientras voy barajando los voy a invitar como siempre a que se suscriban al canal pintando el botoncito rojo y activando la campanita. Y también invitarlos a que se suscriban al newsletter para que estemos siempre comunicados, para que siempre te enteres en primer momento cuando lancemos nuevos productos o cuando tengamos nuevas fechas para nuestros talleres. Tienes que estar atento porque este año sí que venimos con muchas novedades en Kuwait así que te conviene estar informado además que puedes acceder a los precios especiales para nuestros suscriptores. Bueno, entonces, voy a barajar pensando en la pregunta de mi consultante. Es una mujer quien consulta por un hombre. Quiere saber si le conviene, qué sentimientos tiene él por ella, cómo es él, ¿no es cierto? Indagar un poco acerca de él. Entonces, vamos a hacer esta tirada que va de la siguiente forma. La primera carta es el presente, va al centro. La segunda carta es tú, o sea, la consultante. La tercera carta es el pasado. La cuarta carta es el otro, o sea, la persona por la cual ella quiere averiguar. La quinta carta es el futuro. Y la sexta carta es un consejo que se pone acá. Entonces, vamos a ver qué aparece con esta tirada. Me gusta mucho el hecho de que aparece un consejo, ¿no? Que eso de alguna forma cierra la tirada, le da como un poco más de sentido. Rey de espadas invertido en el presente. La carta del tú, nuestra consultante. Rey, otro rey, de oros invertido. En el pasado, ocho de copas. Él, ¿qué pasa con él? ¡Ay! Caballero de espadas. El futuro, el diablo invertido. Y un consejo. Uy, está intensa esta lectura. Yo no sé qué opinan ustedes. A ver si se ve un poquito mejor así. Entonces, vamos viendo. A ver, esta carta a mí, yo siempre les digo cuando aparece. A mí siempre me enciende una alarma. El rey de espadas invertido. Invertido, ojo, cuando aparece invertido. Es una carta que muestra, habla de una persona muy violenta, ¿ya? Ojo, que puede no ser una violencia explícita. Aunque generalmente sí, es una violencia detectable, digamos. Pero me refiero a que no necesariamente es alguien que te va a estar gritando o golpeando. Es un maltratador psicológico. Recordemos que la espada tiene que ver con el intelecto. Entonces, es una persona que, como hombre, digamos. Yo pienso, obviamente, que esta carta está, ya que aparece incluso primera, ¿no es cierto?, en el presente. Le está indicando a ella, ojo con esta persona. Tal vez tú no te estás dando cuenta ahora, pero él es un maltratador psicológico, ¿ya? Esta carta yo siempre a mis consultantes mujeres les digo, corre por tu vida. De verdad, en eso soy súper drástica. Es alguien con quien realmente no vale la pena entablar una relación. Porque son personas muy cerradas, que les cuesta, o prácticamente no se miran a sí mismas. Siempre la culpa es del otro, siempre el que está mal es el otro. Y siempre van a estar minando tu autoestima, descalificándote, criticándote, corrigiéndote, burlándose de ti, haciéndote bullying, descuidándote, abandonándote. O sea, todo tipo de maltratos de esa especie, ¿ya? Entonces, ya no empezamos muy bien la lectura, la verdad. O sea, pero yo prefiero a ti no decirlo, ¿no? Esto es mucho cuidado con esta persona. Ahora, curiosamente, en la exposición de ella aparece también un rey. ¿Y qué podría significar eso? Y es un rey también invertido. Bueno, yo personalmente, cuando en una lectura, por ejemplo, en este caso, de una mujer, ¿no es cierto?, una mujer está pidiendo la lectura. Y en la posición que la representa a ella aparece un rey. Eso significa que de alguna forma hay un hombre que la está condicionando. Puede ser para bien o para mal. También puede hablar de un aspecto de ella, ¿ya? Pueden ser las dos cosas. Si lo miramos desde el punto de vista número uno, digamos, de que este rey signifique que ella está siendo condicionada por alguien, también podría estar hablando de este mismo hombre o de otro hombre. Ahora, ¿cómo es ese rey de oro invertido? Nuevamente, es una versión, digamos, negativa de un hombre. Y es un hombre egoísta, egocéntrico, que no está dispuesto a compartirse, que no está dispuesto a ponerse con la otra persona, ¿no es cierto?, a hacer un esfuerzo concreto por el otro, a dar incondicionalmente. Es todo para él, es un rey bastante miserable, ¿no? Puede ser que tenga mucho o que tenga poco. Pero el tema es que no tiene nada para dar o no quiere dar. No quiere estar presente, no quiere ponerse el presente en cuerpo, ¿no? Ahí en cuerpo, en billetera incluso, ¿ah? O sea, como el compromiso no, como que no se compromete. Porque no quiere salirse de lo que le interesa, que es el mismo. Y se fijan cómo estas dos están hablando de algo parecido. No es lo mismo, ¿no es cierto? Pero que salgan estos dos reyes acá, no creo que está hablando de dos hombres distintos, creo que está hablando de, probablemente, como ella lo percibe ahí, como un poco así, como que ella no puede contar con él. Y esta otra carta está mostrando quién es él realmente. Ustedes me dirán, bueno, pero esta es la carta que habla de él. Yo creo que el tarot le está diciendo, atención, 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 te vamos a mandar información por todos lados. Lo importante es que tú sepas quién es él, ¿ya? Hay que ser flexible también para leer el tarot. Pero eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, eso por un lado. Ahora, si habla de ella, el rey de oro, la muestra a ella también, pero que no creo que se represente a ella, porque estaría, saldría una reina. Está hablando de un hombre. Bueno, la verdad, ni siquiera voy a meterme en el otro porque va a ser confuso. De decir que es ella que se está comportando así, como más egoístamente, yo creo que no. Yo creo que es la influencia de él, o como ella lo ve a él. Lo que ella alcanza a percibir y que la está condicionando de este hombre. En el pasado, ah, bueno, ya les mostré el rey, este es el rey de oros, muy bien al derecho, no muy bien invertido, no muy deseable como pareja, la verdad tampoco. El ocho de copas en el pasado, bueno, ella me cuenta que ella terminó la relación, decidió terminarla. Esta carta justamente habla, cuando estamos hablando de relaciones, muestra el momento en que uno de los dos toma conciencia de pronto de que en realidad lo que está viviendo no lo satisface o no la satisface por completo y que en realidad lo que necesita está en otro lugar y es de una calidad superior, digamos, por decirlo de alguna forma. Es más adecuado para ella. Entonces, esta persona toma la decisión de dejar atrás algo que no necesariamente estaba mal, que no necesariamente era dañino o se había venido abajo. De hecho, las copas están todas derechitas de pie y ordenaditas. Entonces, es ella dejando atrás la relación que es efectivamente lo que ella hizo hace un tiempo atrás. Cortar la relación porque la consideraba, entiendo que muy superficial o insatisfactoria, ¿no? Muy, le faltaban cosas a ella en esta relación. Entonces, ahí está, esta carta a mí me dice, mira, este corte o este dejar atrás es adecuado. Este eclipse representa, es un momento de tomar conciencia, es como una epifanía, ¿no? Cuando uno dice, ¡ah! en realidad esto es ta, ta, ta y actuar en consecuencia. Entonces, esto me está diciendo que tu decisión estaba correcta. Sumado con lo que acabo de ver, me parece que estaba bastante correcta su decisión y puede confiar en esa decisión. Él, caballero de espadas, ella me cuenta que esta persona está volviendo a aparecer y claro, si se ve, está este personaje entrando de nuevo encima de un caballo, podríamos decir que es este mismo rey, ¿no es cierto? El rey de espadas que se sube el caballo y vuelve a entrar en escena y de una forma así como, ¡guau! fuerte, con mucha energía. Por suerte está apareciendo al derecho, pero nuevamente, fíjense en las conexiones, cómo conversan unas cartas con otras. Este personaje viene con una espada y el tarot ya le está advirtiendo la primera carta fue, ¡ojo con esta persona que tiene una espada en la mano! La espada es el intelecto y es también lo que te puede cortar la cabeza, lo que te puede herir de muerte. Ten mucho cuidado porque lo que se está mostrando a lo mejor muy atractivo, este personaje es atractivo y te muestra una fuerza de carácter muy positivo. Esta carta en sí es positiva, es positiva. Entonces, en este momento está como en un modo positivo de su personalidad, pero esta carta me está diciendo pero ojo, porque lo que hay detrás es realmente esto, ¿no es cierto? Es este potencial maltratador, es un maltratador. Así que mucho ojo, es fácil que tú te sientas seducida por ese ímpetu con el que él viene y que él de alguna forma te seduzca tal vez con sus ideas, con su intelecto, con sus valores y principios, ¿no? Todo eso del mundo de las espadas, pero acuérdate del otro, que tú también por algo terminaste. Es súper importante. El futuro, el diablo invertido, esta carta también da una tremenda clave, el diablo invertido, así está el derecho, así está el revés. El diablo habla de relaciones de dependencia. ¿En qué sentido? Son relaciones que se basan en que los aspectos, digamos, como más básicos son suplidos por la relación, ¿no es cierto? Yo necesito, por ejemplo, un compañero sexual, necesito cariño, necesito seguridad, necesito a lo mejor, no sé, distintas cosas. Un compañero, una pareja me puede proveer de muchas cosas que puede que yo necesite. El tema es que este tipo de relaciones son limitantes, ¿no es cierto? Es como quédate al lado mío, yo te doy todo lo que necesito, pero no seas libre, ¿no es cierto? No te desarrolles más allá, no vayas a buscar más allá de este ámbito, porque allá afuera no hay nada mejor para ti y no es verdad. En el fondo es como hacerse adicto a alguien, ¿ya? pero el hecho de que aparece el diablo invertido en el futuro me está diciendo tranquila, porque lo que pudo haber sido una dependencia probablemente de carácter sexual o de este otro tipo que te digo, económica, o de que suplía en el fondo mis carencias, más que necesidades, lo que suplía eran mis carencias, que es distinto. Esta relación a futuro va a disolverse. El diablo invertido es como la puesta en jaque del diablo, es como mirar al diablo y decirle ¿sabes qué? No te creo, yo creo que sí hay algo más para mí y voy a salir de acá. Y los personajes o uno del personaje se saca la cadena por voluntad propia y simplemente sale al mundo valientemente. Entonces, esto dice, en el futuro se ve que esta relación se disuelve, que él deja de tener fuerza o poder sobre ella. En este momento sí lo tiene. ¿Ya? El consejo para ella. El tres de oro es una carta que tiene mucho que ver con el autoestima, por un lado, de sentirse valiosa, de sentirse que yo valgo la pena si alguien puede venir y creer en mí y querer unirse a mí. ¿No es cierto? Esta además es una carta que más que, fíjense, que no es de copas, no es de amor, es una carta que habla más bien de trabajo, de oficios, de profesiones, de encargos, de trabajo en equipo también. Entonces, yo creo que esta carta le está diciendo, mira, esto es un asunto en tu vida ya, ¿sí? Que está ahí, pero tú pon atención en otras cosas, pon atención en tu trabajo, pon atención en hacer además bien las cosas, pero sobre todo, conéstate con todo tu estima. Acá parece ser que el aprendizaje, que esta también es una carta de mucho aprendizaje, pero ya más bien como de certificarse, es como decir, ¿sabes qué? Yo ya no necesito este tipo de relaciones en mi vida, yo ya aprendí una serie de cosas y ahora voy por nuevos aprendizajes. Y eso es lo que ella hizo cuando dejó atrás esta relación en el pasado reciente. Fue, dejó atrás esto, estas copas, y fue a por más. Si se fijan, esta persona va subiendo un poco. La capa roja y los zapatos rojos son la pasión. ¿Cuál es tu pasión? Cuando tú te conectas con tu pasión en la vida, empiezas a ser un poco inmune a este tipo de situaciones porque de alguna forma te empiezas a dar cuenta de que no estás dispuesto a pasarlo mal, no estás dispuesto a tener cosas de mala calidad. ¿Por qué? Porque tu vida está tan llena de satisfacción por el hecho de estar viviendo tu pasión personal que lo demás como que te rebota, no te interesa. Entonces aquí esto está diciendo desarrolla lo que para ti es importante, fortalece tu autoestima, vínculate con personas que estén ahí contigo, presentes, oro, en cuerpo y alma, digamos, no solo en ideas. Únete con ellos, emprende proyectos, demuéstrate a ti misma que eres capaz, fortalece tu autoestima. Eso diría yo que es como en resumen lo que podríamos interpretar en base a las preguntas que me envió mi consultante. Bueno, ahí veremos qué es lo que feedback nos entrega ella y bueno, si es que a ti te gustaría también analizar alguna situación de tu vida con las cartas, puedes comunicarte conmigo pinchando el enlace de contacto que vas a encontrar debajo de todos los videos que están en este canal. así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.